Ustedes han visto las primeras acciones, apenas las primeras acciones contra el capital especulativo, contra la burguesía parasitaria que roba a todo el pueblo. No piden carnet para robar, roban, es más, roban más a los sectores que han estado en contra de la revolución. Por eso es vergonzante la posición de la autodenominada MUT, hoy sacaron un comunicado vergonzante. No condenan la especulación, no, que un producto lo hayan inflado 4 mil por ciento, la MUT lo aplaude. No condenan el remarcaje de precio, el sobreprecio, el robo de los dólares que le da la República, no, no condenan nada de eso. Lo que condenan es que yo haya bajado los precios, pues los precios bajaron para quedarse abajo y para proteger al pueblo. Y con la militante voy a dejar los precios donde tienen que estar, donde tienen que estar. Con la militante los precios van a quedarse donde tienen que estar. Y ya lo vamos a explicar con el pueblo allá afuera. Nuestro compromiso es con un pueblo, con una historia. Y como ustedes han visto, esta militante que yo solicité, y que ustedes durante cinco semanas estuvieron evaluando, trabajando, y hoy han aprobado definitivamente en segunda discusión, como manda la Constitución de la República, estos poderes habilitantes constitucionales, yo lo solicité para combatir la guerra económica. Creo que ahora está clara. El 8 de octubre cuando hablé, salían los autodenominados MUT, que son los voceros políticos del capitalismo especulativo, del capitalismo ramplón y ladrón, salían a decir, no, las culpas de la política económica. Creo que ya está claro. Frente a un país, la responsabilidad directa que tenía ese capital especulativo. Ahora, yo también pedí esta ley habilitante para ir a un...